www.pongpongcham.com Esta por aquí, Celta ¿Puedo estar? Ah, queremos ver... Bueno, nos vamos hacia la parte donde está el motor y ahora buscaremos una de las discounts Tenemos aquí un mapa ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? No, vamos allá ¿Puedo estar? Sí, vamos allá ¿Puedo estar? ¿Puedo estar aquí? Vamos a buscar en el Mekong Acabamos de coger esta this house por 6 dólares y si salimos al balcón tenemos vistas al primer puente que vemos en todo el Mekong En todo el viaje a Laos no vimos ninguno